Bueno, listo. Pequeños problemas técnicos que nunca faltan, pero bueno, solucionables en ningún momento. Bueno, compañeros, bienvenidos todos nuevamente. Muchísimas gracias por estar acá, por su asistencia, por su puntualidad. Espero que tengamos una muy buena disposición y energía para el trabajo del día de hoy. Vamos a avanzar. Vamos a tratar de avanzar un poco en los temas que habíamos propuesto durante la semana pasada en nuestro primer encuentro. Para quienes no asistieron o no pudieron asistir para el primer encuentro, vamos a estarles compartiendo. Estamos conectados de varias maneras. Tenemos un grupo de WhatsApp al que pueden solicitar unirse. Tenemos un grupo compartido, un grupo privado en Facebook. Para los que no pertenecen todavía a ese grupo, les dejo el enlace ahorita para que se unan. Ahí es donde vamos a estar interactuando. Vamos a estar también compartiendo alguna información, dejándoles algunos archivos, dejándoles algunas cositas. Esta primera semana queríamos que fuera más de compartirnos un poco las redes. Es importante, compañeros, muy importante que podamos cumplir, digamos, con ciertas actividades que vamos a dejar. Para esta semana lo importante era compartir nuestras redes sociales institucionales o las redes sociales personales, en caso de que sea desde nuestros perfiles personales que manejamos las redes de nuestra organización, de nuestra corporación. Y que empecemos a seguirnos y a compartir ese contenido. Recuerden que una de las ideas que más enfatizamos en el inicio de este seminario es el crear una comunidad. Y la comunidad obviamente se crea cuando empezamos a interactuar con personas afines a lo que nosotros realizamos o que están sencillamente dentro del ámbito cultural o artístico. Es muy importante eso. Entonces, en esa medida es supremamente importante que podamos cumplir como con esas actividades. De igual manera, espero, ahorita lo vamos a charlar un poquito. Me gustaría como escucharlos y como revisar algunas cositas. Recuerden como lo que habíamos, lo que hablamos en la primera sesión del diagnóstico. Esos diagnósticos es muy importante realizarlos, ¿sí? Espero si alguno de los asistentes o de los equipos acá asistentes pudieron realizar realmente su diagnóstico para que nos cuenten un poquito acerca de la experiencia que tuvieron o si tuvieron alguna dificultad o ese tipo de cosas. Entonces, la invitación es a que no estemos tan apagados ni calladitos durante la durante el transcurso de la semana, que seamos activos, que estemos activos, bien puede ser en el grupo de WhatsApp, ya sea en el grupo de Facebook, en el grupo de Facebook que tenemos, que podamos cumplir con las actividades que se nos están planteando, bien. Entonces, que seamos muy activos ahí dentro de ese espacio. Es muy importante que estemos y seamos muy activos dentro de ese espacio. Bueno, para el día de hoy, entonces, igual las, como la estrategia y la metodología que trabajamos en nuestro primer encuentro, voy a, voy a estarles dando algunas indicaciones y conversando algunas cosas. Me encantaría escucharlos, de verdad, que no se nos convierta en esto, en un monólogo, en una magistralidad mía. Yo simplemente tengo algunos elementos para compartir. Si ustedes conocen de otros elementos que les podamos sumar a lo que les estoy planteando, bienvenido sea. Pueden levantar la mano, hacer alguna redacción, encender su micrófono e interrumpir, porque estaré viendo otra pantalla. O simplemente en el chat nos pueden ir dejando sus apreciaciones. Cada tanto iré haciendo una pausa y vamos a ir revisando lo que hay en el en el chat. Entonces, tratemos de que pueda ser lo más interactivo posible. Realmente me interesa muchísimo conocer sus preguntas, sus dudas, pero sobre todo sus aportes que tienen para aportarnos frente a, frente a esta propuesta que les tengo, que no es una propuesta mía, ni es novedosa, es una propuesta que ya existe, pero que simplemente he tratado de extraer como algunos elementos muy importantes, tal vez los más importantes, que les pueden a ustedes ser de mucha utilidad. Hoy vamos a empezar a hablar de estrategias. Vamos a tomar, recuerden en nuestra ruta de aprendizaje que habíamos hecho hace ocho días, como el temario, el contenido de nuestro seminario. Hoy vamos a empezar a trabajar con una red social ya en específico, ya en concreto. Les voy a mostrar algunas de las potencialidades que tiene esta red y les voy a compartir un archivo para que empiecen a generar y a planear su estrategia de redes, iniciando con esta red. Entonces, bueno, ese es como el trabajo de hoy. Entonces, vuelvo y les digo, espero que podamos hacer un encuentro y una jornada muy interactiva, que sea de mucho provecho para todos. Pregunten cuántas cosas deseen preguntar, compartan todo lo que nos deseen compartir y verá que vamos a generar una mejor dinámica y, bueno, mucho aprendizaje, que es lo que realmente nos interesa que podamos lograr. Voy a compartirles por acá. Voy a compartirles. ¿Alguien me iba a hablar o se activó eso? Bueno, vamos a tratar de estar pendientes de que no se nos activen los micrófonos. De pronto por ahí, sin querer. Bueno. Vamos a hablar el día de hoy. Les voy a compartir algunos elementos acerca de Facebook como una red social y lo con el planteamiento de lo que quiero que entendamos un poquito. Lo habíamos hablado ya en el inicio de nuestros seminarios, ocho días, y es que vamos a tratar de entender Facebook como más que una red social, como un poquito más allá de realmente el uso para el que fue creado. ¿Cierto? Esto fue creado. Me imagino muchos conoceremos la historia y el mito también que hay detrás de esa historia. Esto también se convierte en algo casi mítico, teniendo en cuenta el boom tan grande que ha sido Facebook desde sus inicios. Tal vez no de mucho uso últimamente, pero sigue siendo por sus estadísticas, por su número de usuarios, por la cantidad de contenido que fluye diariamente a través de esta red, sigue siendo la red más grande. No sé si pudiéramos darle en este momento la palabra más importante, pero sí es la más, la más grande, la red social más grande, por la cantidad de usuarios que tiene y por el flujo diario de información que va a través de la misma. ¿Cierto? Entonces, en esa medida, en esa medida nosotros vamos a tratar de llegar hasta eso y entenderla un poquito más allá de tal vez el uso que le hemos dado hasta el momento y entender algunos elementos que nos ha permitido tener Facebook, que nos permita compartir nuestro contenido, crear nuestra comunidad y en cierta medida y de cierta manera empezar a generar unos recursos económicos a través de ellos. ¿Sí? Porque se nos permite, esta red nos permite eso, la posibilidad de generar recursos económicos a través de los contenidos que nosotros vayamos compartiendo constantemente. ¿Listo? Entonces, esa es la apuesta y la propuesta para el día de hoy es que la trabajemos en Facebook y que entendamos que es realmente más que una red social. Es más que una red simplemente para compartir información y para compartir con amigos que tienen muchísimas más potencialidades. Recuerden que uno de los objetivos que tenemos con este seminario es entender que esas redes que tienen unos usos específicos podemos explotar sus potencialidades para que se conviertan en una herramienta, sobre todo una herramienta de apoyo para eso que yo hago, para eso a lo que yo me dedico. ¿Listo? Bueno, quisiera arrancar con una definición que nos da la RAE acerca de esta red social. Me voy a permitir, con el perdón de ustedes, ofreciendo disculpas que nunca está bien hacer la lectura literal de una diapositiva, pero me voy a permitir leerlo porque me parece muy puntual en la definición que nos da la RAE acerca de lo que es como tal una red social. ¿Bien? Nos dice esto que es, que una red es un servicio de la sociedad de la información que ofrece a los usuarios una plataforma de comunicación a través de internet para que estos generen un perfil con sus datos personales, perdón, facilitando la creación de comunidades con base en criterios comunes y permitiendo la comunicación de sus usuarios, de modo que puedan interactuar mediante mensajes, compartir información, imágenes o video, permitiendo que estas publicaciones sean accesibles de forma inmediata por todos los usuarios de su grupo. Eso nos dice la RAE de lo que es una red social. Hay unos puntos ahí que quiero destacarles para que los comprendamos de una mejor manera y es que entendamos esto. Facebook, como red social, en términos generales, es una plataforma. ¿Bien? Cuando estamos hablando de plataforma, estamos hablando de un servicio que se encuentra alojado en internet, que tiene una gran cantidad de elementos y componentes que pueden sernos de mucha utilidad trabajándolos ahí, en la red. Que una red social, y esta es una idea que les voy a enfatizar cada ocho días, les voy a estar hablando de esta idea tan importante, porque recuerden nuestro primer encuentro, hablábamos de que esta es la primera meta. La primera meta, cuando yo estoy trabajando o estoy ingresando al mundo digital, del manejo de las redes sociales, de la venta de productos, de servicios, o en este caso particular nuestro, la difusión de nuestro contenido, nunca tiene que ser la monetización inicialmente, porque eso es lo que nos va a conllevar, es como llevarnos un poco al fracaso o a las frustraciones. La primera meta siempre será la creación de comunidad. Siempre tiene que ser eso. Pensar que lo primero que yo tengo, debo, quiero hacer, es crear comunidad. Entonces, esta plataforma me permite a mí eso, crear una comunidad. ¿Me permite crearla para qué? Para generar interacción. ¿Bien? Para compartir esa información, la forma de interactuar, compartir la información de diferente tipo, ¿no? Estamos hablando de todos los, toda la información y todo el tipo de archivos que nos, que nos permite circular, por ejemplo, en este caso Facebook. ¿Bien? Y lo más importante que lo hace de manera inmediata. Todo el tiempo yo estoy compartiendo mi información de manera inmediata para crear comunidad a través de una plataforma. ¿Cierto? Eso es lo que quiero que tengamos muy, muy, muy presente. Que Facebook, como red social, es una plataforma con muchas posibilidades, me permite interactuar, compartir información de manera inmediata y que esa información y ese uso que me permite hacer Facebook, pues yo lo puedo utilizar para crear una comunidad, que es, recuérdenlo siempre, nuestra primera meta. Cuando ingresamos al mundo de la virtualidad, cuando ingresamos al mundo digital, cuando ingresamos al mundo como del marketing digital, también un poco hablándolo así, mi primera meta siempre será la creación de comunidades. Bueno. ¿Por qué Facebook? ¿Por qué es tan importante esta red? ¿Por qué deberíamos usarla? ¿Por qué deberíamos no tenerle miedo, primero, y segundo, no tenerle tanta pereza? Últimamente, por el desborde de información y por el tránsito de información, tráfico de información que permite Facebook, pues la cosa es muy desbordante realmente. ¿Cierto? Además de que permite, pues, una gran cantidad de, de diferentes tipos de archivos. Eso ha ido, eso hace que la gente vaya como necesitando lo menos, se le hace menos atractivo, digámoslo de esa manera. Porque abarca todo lo que las otras redes sociales hacen, ¿sí? En Instagram yo trabajaré simplemente con videos y con fotografías y eso hace que sea un poco más atractivo porque siempre será una cuestión muy visual. Pero Facebook a mí me permite compartir absolutamente todo tipo de archivos. Eso hace que ese flujo constante de información ya no permita que sea como tan atractivo a la cosa, ¿sí? No ha ido perdiendo, digamos, seguidores, sino ha ido perdiendo un poco, es como de uso, tal vez. Pero vuelvo, como les decía al principio, sigue siendo la red social más, más, más grande. ¿Bien? Ahora, ¿por qué deberíamos usarlo nosotros? Nosotros hay que entender algo de entrada, es gratuito. A pesar de que para los usos que nosotros lo necesitaríamos, tendríamos que estar pagando algún dinero en anuncios y en publicidad, pero también el uso que yo puedo darle es netamente gratuito, ¿sí? Inicialmente es gratuito, yo no necesito sino un dispositivo electrónico, una conexión a internet, y todos lo tenemos. Y de esa manera ya puedo acceder a sus servicios. Ya vamos a hablar ahorita sobre el final, vamos a hablar a eso del pago un poco, de la publicidad y de los anuncios. Pero inicialmente, con todas las posibilidades que me ofrece Facebook de manera gratuita, yo divinamente puedo planear y organizar mi estrategia. Uno de los elementos importantes de por qué debemos a trabajar con Facebook es porque es de fácil acceso y manejo. Nos hemos ido, lo hemos ido entendiendo para aquellos que tal vez no son muy dados hacia el mundo digital o hacia el mundo tecnológico, pues nos hemos dado cuenta que realmente es una plataforma de muy fácil acceso, ¿sí? Yo no necesito más que un registro con tres, cuatro datos. Necesito tener un usuario, necesito obtener una contraseña y ya no necesito absolutamente nada más. Y además que su manejo es muy intuitivo, a pesar de sus actualizaciones, siempre su manejo es supremamente intuitivo. Entonces, eso ya es una ventaja muy grande. Que puedo acceder de manera gratuita, que puedo acceder de manera muy fácil y que su manejo es realmente muy intuitivo. Este me parece un elemento supremamente importante que tenemos que siempre pensar cuando tomemos la decisión de cuál debería ser la red con la que trabajemos o las redes con las que trabajemos nosotros y es que hay que entender que en Facebook estamos todos, todos estamos ahí. Difícilmente alguien no tiene Facebook. Habrá muchas personas realmente, realmente muchísimas, pero de nuestros entornos y hacia este lado del planeta, una gran mayoría, decir todos también está un poco osado, pero una gran mayoría de personas usamos y nos interconectamos e intercambiamos información a través de Facebook. Entonces, hay que aprovecharlo. Pues si ya todos estamos ahí metidos, pues metámonos nosotros también a ver cómo podemos aprovechar y cómo podemos potencializar todo lo que está, lo que nos permite esto. Bien. Otro elemento importante de Facebook. Como les decía, es el sitio de redes sociales más grandes del mundo, 2.2 billones, 2.2 billones de usuarios y este dato es de actualización hasta el mes de junio, hasta el mes de junio del 2021, 2.2 billones de usuarios. O sea, estamos hablando realmente de que hay una gran cantidad, muchas de esas cuentas tal vez falsas o inactivas, pero una gran cantidad de cuentas, grandísima cantidad de cuentas activas y que nosotros, con las que nosotros podemos interconectarnos e intercambiar, ¿sí? Entonces, en ese mundo digital donde está todo el mundo metido, pues metámonos nosotros también a poder plantear, a poder trabajar con nuestro corte libre. Uno de los elementos muy importantes es la posibilidad que me ofrece a mí Facebook de trabajar con un material muy organizado y amplio, todo el material multimedia. Cuando estamos hablando de multimedia, estamos hablando de todo el tipo de archivos que le permite a usted trabajar en Facebook. Entonces, podemos trabajar con video, entonces podemos trabajar con imágenes, con fotografías, podemos trabajar con solamente el texto, podemos hacer publicaciones simplemente a texto. Nos permite linkear, es decir, nos permite compartir enlaces desde cualquier otro sitio dentro de la web, dentro de la internet. Cualquier sitio puede ser compartido simplemente con el enlace, ¿sí? Yo puedo subir archivos de cualquier tipo a Facebook, entonces yo puedo subir mi archivo de Excel o mi archivo PDF o mi archivo Word o mi archivo PowerPoint, puedo subirlo y puedo alojarlo en este espacio, esa plataforma, esa gran plataforma, me permite esas posibilidades de tener un amplio margen de contenido, de material y además organizarlo de una muy buena manera. Yo siempre voy a tener mucho acceso desde mi perfil personal o desde mi perfil institucional o empresarial, voy a tener acceso y posibilidades de accesar y de organizar todo ese material. ¿Bien? Entonces, es muy importante que entendamos eso. Todas las posibilidades de archivos y de tipos de formatos que me permite a mí trabajar. Otro elemento que es importantísimo y aquí es donde ya tenemos que empezar nosotros a puntualizar y a meternos dentro de lo que a nosotros nos interesa y es que me permite a mí establecer redes de formación. Parte de la estrategia, porque ahorita vamos a empezar a hablar ya de cuál debería ser o cómo, por lo menos, debería ser la estrategia para iniciar, es que me permite a mí establecer redes de formación con expertos. Yo puedo generar toda una comunidad siguiendo personas o siguiendo grupos o siguiendo organizaciones que se dediquen a eso que yo me dedico para poder unirme a esas comunidades y que ellos se unan a mi comunidad. ¿Bien? Entonces, el hecho de poder estarme interconectando constantemente con diferentes perfiles, ¿sí? Con diferentes perfiles me ayuda a mí a eso, a establecer redes de formación. Uno de los primeros errores que nosotros cometemos cuando estamos creando nuestras redes, que las estamos iniciando desde cero, es que empezamos a seguir a todo tipo de personas, todo tipo de perfiles. Seguimos perfiles. La idea es como seguir y seguir y seguir mucha gente para que alguna de esas personas empiecen a seguirme a mí. No es una forma muy estratégica de iniciar, porque, vuelvo y les digo, la idea más importante, recuerden, la primera meta, crear comunidad. Y la comunidad, inicialmente, lo mejor, lo más recomendable, siempre es que la iniciemos con personas afines a lo que yo estoy haciendo. Claro, podría ser un poco más complicado, obviamente lo es, pero sí es una mejor forma. Crear comunidad con organizaciones, personas o perfiles que tengan algo de información que sea afín a lo que yo estoy haciendo. Y también nos da la posibilidad de seguir expertos y crear y establecer redes de formación con expertos. Cuando hablo de expertos, me refiero a ese tipo de perfiles, de perfiles o páginas u organizaciones que trabajan, digamos, los temas que a mí me interesan o lo que yo hago y lo hacen a un nivel mucho más, en un nivel macro. Entonces, comparten más información, son más organizados, tienen más seguidores. Yo los puedo tomar como ejemplo. Mucha de esa información que ellos comparten me puede servir a mí, me puede servir de mucha utilidad. Entonces, en esa medida, es muy importante relacionarme con ellos, establecer esas redes de formación con ellos. ¿Listo? Y otro elemento importante que me permite un intercambio comunicativo constante. Esto se hace en tiempo real. Yo estoy publicando, se publica automáticamente, automáticamente le va a aparecer a todas las personas que me siguen o con las cuales yo estoy interconectado. Entonces, el intercambio comunicativo siempre va a ser constante. ¿A través de qué? A través de foros, de comentarios, de debates, de reacciones, de compartir información. A través de toda esta gran cantidad de elementos que me permite, Facebook, en tus comentarios, entonces yo puedo estar generando un intercambio comunicativo constante. ¿Listo? Bien, vamos hasta ahí. Vamos claros. Estamos, estamos bien. ¿Alguien quiere realizar algún aporte, alguna pregunta? Algo que quiera sumarle a la importancia de Facebook. Alguien que nos diga, no me funciona, yo no he sido capaz, no me interesa, no me gusta, no lo sé manejar. O me ha ido muy bien trabajando con la plataforma de Facebook. O simplemente tengo un perfil personal ahí como para mis cosas. Me gustaría escucharlos un poquito, si alguien quisiera tomar la palabra, compartirnos. Esto es muy importante el compartir, para que no me dejen, no me abandonen aquí a mí solo, en este monólogo eterno. ¿Alguien quisiera compartirnos, regalarnos un aporte? Hablarnos de cómo ha sido su experiencia con el trabajo en Facebook. Si lo usa, si no lo usa, cómo lo ha usado. Buenos días. Cuéntanos. Mira que yo solamente lo uso personalmente. en el cual, pues, yo siento la necesidad de poder potencializar más esta situación de dejar ver mi trabajo, ¿no? Yo trabajo con teatro de títeres, narración oral, actuación. Y entonces, pues, esa es la idea, como ponerme, desarrollar la potencialidad y no solamente dejarlo ahí como algo muy personal, Ok, está muy bien. Hasta el momento, entonces, simplemente es tu perfil personal y ahí compartes cosas de tu trabajo. Ese es todo lo que has usado hasta el momento. Básicamente con amigos, sí. Básicamente con amigos, con familia, no más. Ok, está muy bien. Vamos a mirar ahorita cuáles son como las posibilidades que me permite a mí el tipo de perfiles que maneja Facebook. Y vamos a mirar, entonces, si la invitación, obviamente, Octavio, la invitación sería a que empezaras a trabajar con una página de seguidores, a que empieces a crear tu propia comunidad y que sea a partir de seguidores. Recuerden siempre cuando les decía yo crear comunidad como tal, o sea, que mi público primero se acerque al arte, a mi arte, a lo que yo hago, a mi contenido, en unos términos generales, digitales, a crear fans. Lo que hay que hacer es crear fans. Hay que crear fanáticos de lo que yo hago. Cuando yo ya he creado fanáticos de lo que yo hago, empiezo a ampliar mi comunidad. Entonces, siempre, si vamos a arrancar con Facebook, siempre es muy importante hacer una página de fans. Dejar como los perfiles personales o si definitivamente el perfil personal se va a convertir en eso, que sea neta y exclusivamente para eso. Pero siempre es más, es mucho más viable, rentable realmente y mucho más óptimo el trabajo cuando yo creo una página exclusivamente dedicada al contenido que yo quiero compartir, con el cual quiero crear mi comunidad, crear mis fans. Hay que verlo de esa manera. Mi contenido, mi producción, tiene que crear fans, seguidores de lo que yo hago. Esa es la primera forma de iniciar comunidad. Octavio, muchas gracias. ¿Alguien más nos quiere compartir esa experiencia con Facebook? ¿Cómo lo ha trabajado? ¿Le ha servido? ¿No le ha servido? ¿Le ha sido útil? ¿No lo maneja? Me gustaría escucharlos. Compañeros, intercambiémonos información. Ahí también vamos a generar mucho aprendizaje. Cuéntenos, ¿quién más anda por ahí? No sean tímidos. Hola Darío, buenos días y a todos buenos días. Edwin, buenos días. ¿Cómo amaneces? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, aquí muy pendiente de todo lo que nos has ido contando. Mi experiencia directa con Facebook, pues creo que primero fue la primera red social que tuve. Tardé muchísimo en tener otras redes y tuve primero el perfil que aún tengo. Y posteriormente saqué el fanpage. Lo saqué hace creo que unos tres años. Cuando empezamos con las campañas de los documentales. Y empecé como a migrar gente, a invitar gente de mi perfil al fanpage. Y hoy en día pues están como muy parecidas en cantidad. Pero como les contaba hace una semana, yo había abandonado muchísimo las redes. Y ahora que estamos con el proyecto Voces y Relatos de la Cuenca, pues volvemos como a activarlas. Y eso se nota muchísimo. Uno deja de poner contenidos y se cae definitivamente la interacción. Uno va a las estadísticas y se da cuenta pues que es a veces bastante rápido como empiezan a aumentar nuevamente los seguidores o la interacción con los contenidos que uno está publicando. O a veces definitivamente no pasa absolutamente nada. Es como raro. Y Facebook yo veo que es como la plataforma más doméstica. No sé como qué otro sustantivo ponerle. Pero creo que es como la más doméstica porque es como donde la gente se muestra en su vida privada. Muestra, es también como un espejo, una vitrina también veo mucho hedonismo en el Facebook. Bueno, también en Instagram. Es como, pero el Facebook en particular, yo lo siento como la red doméstica. Donde todo el mundo se cuenta absolutamente todo hasta lo más mínimo que comió. Que la foto del plato, la foto de, no sé, del perrito que rescataron. También veo que es eso, ¿no? Que hoy en día las campañas que hacen muchas veces son más una plataforma del ego que realmente una intención real de mostrar. Entonces cuando yo veo aquí con los viejitos de no sé dónde ayudándolos a alimentar porque pobrecitos y cubriéndolos con mantas porque me parece que es muy eso en el Facebook, ¿sí? Que es muy, muy, muy mírame cómo soy de buen ser humano y mírame cómo soy de bizcocho. Entonces, yo he tenido conflicto con eso, te digo Darío y a ustedes, he tenido mucho conflicto con eso y por eso es que me desanimo muchas veces como a publicar. Porque, por ejemplo, en este momento que estamos poniendo mensajes que realmente queremos que lleguen, mensajes que queremos seguir a una población importante y que nuestra campaña realmente cumpla con su objetivo de concentración ambiental, pero vamos a tener que pautar porque no está llegando. Pero entonces uno llega, como les contaba la vez pasada, pone una fotografía bien nice, colgado de un puente haciendo una super fotografía. Entonces, es así, tiene una interacción más activa. Yo voy a seguirme inclinando como en que el tema de la formación, el tema de la, sí, yo veo que en TikTok, por ejemplo, hay unas personas impresionantes haciendo contenidos súper, súper interesantes y en otras redes. Y cómo seguir apostándole a eso a pesar de las tendencias que les menciono. Muchas gracias, Darío. Ok, no, Edwin, a ti muchísimas gracias. Muy pertinente siempre tus aportes porque nos muestran esas otras visiones. Les decía porque sí, tal vez no, yo no he podido encontrar también la palabra que me gustaría como tener para poderme referir a Facebook, como que no, no, no es que no funcione porque evidentemente funciona y muy bien, sino que ese, ese tráfico grande, esa sobresaturación de información también que permite en cierta medida Facebook, pues hace que nosotros ya no estemos como tan contentos o estemos o queramos tanto meternos a, a, a esta red. Pero es simplemente de entender el manejo o entender el manejo que yo podría darle realmente y cuáles son las utilidades que este, esta red me podría a mí brindar, que realmente son, realmente son muchas, realmente son muchísimas. Entonces es más de entender un poquito las potencialidades y, bueno, obviamente planear muy bien las estrategias, entender que en medio de esa planeación de estrategias habrán frustraciones porque las habrán, porque como siempre tenemos unos puntos de comparación, lo decíamos hace ocho días, parte de las frustraciones que me genera a mí trabajar en redes es ver que todo el mundo lo logra más fácil, parece ser, o sea, todo el mundo lo hace ver como que, como que fácil, como que todo el mundo crece, como que hay, hay, hay perfiles que crecen muy rápidamente o que todo el tiempo tienen unas interacciones increíbles, entonces uno dice, pero ¿qué, qué estoy haciendo mal? Tal vez mi contenido es mejor, tal vez mi fotografía es mejor, ¿qué es lo que pasa? Ese tipo de cosas generan muchísimas frustraciones, pero, como se los he dicho siempre, se los voy a reiterar, este es un proceso, este es un proceso, que es un poco lento al principio, a menos que tengamos el suficiente músculo financiero o de staff para poder trabajarlo constantemente, pero algo muy importante, es una idea que voy a enfatizar mucho ahorita que les muestre cómo empezar a diseñar la estrategia, y es la constancia, definitivamente esto es de constancia, el trabajo de redes es un trabajo, ese es un trabajo, por eso parte del diagnóstico que les pedí que hicieran hace ocho días es, estamos dispuestos a trabajar en redes, tenemos equipo para hacerlo, nuestro equipo tiene las competencias para realizarlo, no las tiene, estamos dispuestos a formarnos, queremos pagar por eso, entonces en esa medida, perdón, hay que contestarnos a esas preguntas de diagnóstico para mirar si estamos dispuestos a meternos en esto, porque esto requiere de tiempo, requiere de esfuerzo, requiere de paciencia, pero sobre todo requiere de entrega, de estar ahí constantemente. Bien, vamos a avanzar entonces otro poquito y ahorita vuelvo y les pregunto cositas, hay que entender las posibilidades que me ofrece Facebook de tener perfiles que son de carácter personal, ese perfil que todos nosotros tenemos donde compartimos esa información, esa que nos decía Edwin también un poco, nuestro hedonismo compartido, nuestro quehacer casi diario de algunas personas, en algunos casos, pero son perfiles personales, esos perfiles tienen un límite de seguidores, o sea, yo puedo interconectarme y puedo tener agregados a cierto número de personas, eso ya no permite tener como una, como ya de entrada se vuelve un punto negativo, porque la idea es que mi contenido se expanda y que no se me limite a un número de personas. Los grupos, existen grupos que pueden ser grupos privados o grupos abiertos, me imagino todos nosotros pertenecemos a algún grupo o a varios grupos, todo viene por tendencias y todo viene por gustos, entonces pertenecemos al grupo de música, al grupo del barrio, al grupo del colegio, al grupo de no sé qué, pertenecemos como a muchos grupos porque esos grupos lo que me permiten es generar comunidad, porque de entrada cuando uno pertenece a un grupo es porque ese contenido le interesa y solo va a compartir ese tipo de contenido, entonces los amantes de rock de los 90, yo de entrada sé que ahí voy a encontrar información acerca del rock de los 90 y que voy a compartir información acerca del rock de los 90, es así específico, eso me permite generar comunidad en torno a un tema concreto, y ya están las páginas que son abiertas, eso ya es más de carácter empresarial, que no tiene un límite de seguidores, que lo que me permite es que hayan seguidores para mí, yo no estoy siguiendo absolutamente a nadie, mi página es mía, yo no estoy siguiendo a nadie, la gente me sigue a mí, los perfiles me siguen a mí, siguen mi página, entonces cada vez que yo publique mi página, eso va a ser de interacción y compartir ese contenido con todos los que a mí me están siguiendo, es decir, no estamos creando, no estamos unidos como en comunidad, como interactuando como en dos perfiles, o en dos grupos, porque aquí simplemente yo publico el contenido, y el contenido es para todos mis seguidores, para todos mis fans, para toda esa gente que ha decidido darle like, o darle me gusta a mi página, que es como la idea, la idea es que tengamos páginas, realmente de Facebook, no trabajemos en perfiles, para quienes trabajan en perfiles, en sus perfiles personales, es la invitación que hoy les hago, es vamos a dejar esos perfiles personales para eso, para nosotros, para mí, mi vida personal, y vamos a empezar a crear una página de seguidores, fíjense en la idea que les he estado tratando de vender, de la primera meta, crear comunidad, y que la gente se enamore, y siga mi contenido, crear mis fans, y las páginas, son páginas de seguidores, entonces vamos a crear páginas, para que nos permitan interactuar con nuestros seguidores, vamos a ver algunos elementos importantes, perdón, algunos elementos importantes, que hay del trabajo para difundir en redes, hay que entender, un elemento supremamente importante, compañeros, y es que los usuarios, nuestros usuarios, son consumidores, y esos consumidores, son el elemento central de la comunicación, es decir, cuando yo entiendo, que la persona que está ingresando, a la red, a una red, lo que es, es un consumidor, porque está consumiendo contenido, ahí, empiezo a entender, cómo debería yo estar trabajando, ¿por qué les digo esto? Porque esto se trata simplemente, de comunicación, de interacción, de estar compartiendo información, recuerden la definición inicial, de una red social, una plataforma, que me permite compartir, e interactuar, entonces en esa medida, yo tengo que, explotar esa interacción, esto se trata de eso, de explotar la interacción, de ampliarla, de regarla, ¿sí? y eso se logra, cuando yo entiendo, que los usuarios, las personas, que están dentro de la red, son consumidores, vienen a consumir, entonces yo tengo que entrar, en esa interacción del consumo, y tengo que ofrecer, lo que yo tengo para ofrecer, ¿listo? Es una idea muy importante, esto tiene que convertirse, en una comunicación bidireccional, eso quiere decir, que hay que involucrar, a los usuarios con la marca, todo esto depende, del tipo de contenido, que nosotros creemos, vamos a hablar, también, dentro de, creo que en el próximo encuentro, ya empezaremos a hablar, de algunas herramientas, para producir contenido, y también, de cuál debería ser, el contenido que yo hago, cómo debería mostrarlo, realmente, cómo se debe mostrar, mi contenido, ese es un elemento, supremamente importante, a la hora de trabajar, en redes, recuerden parte, del diagnóstico que hacíamos, decía una pregunta, ¿qué hacemos? a nosotros, específicamente, como organización, como corporación, ¿qué es lo que hacemos? Porque uno, trata siempre, como de, de tratar de imitar, un poco, lo que están haciendo, las otras personas en redes, les está yendo muy bien, y está muy bien, tratar de tomarlos, como referencia, pero también hay que entender, qué es exactamente, lo que nosotros, nos dedicamos a hacer, cuando hemos, entendido eso, vamos entonces, a empezar a entender, otro elemento, cómo deberíamos, mostrar nosotros, nuestro contenido, qué tipo de contenido, deberíamos hacer, vamos a trabajar, con video, vamos a trabajar, con imagen, con fotografía, vamos a intervenir, vamos a diseñar, para esto, vamos a trabajar, simplemente con texto, vamos a trabajar, con otro tipo de archivo, tipo enlaces, vamos a estar enlazando, todo el tiempo, esa decisión, es muy, o vamos a hacerlo, con todo el tiempo, esa decisión, es muy importante, tomarla, por qué, porque cuando usted, toma esa decisión, la mejor, la que usted mejor, le parezca, o empieza a probar, con diferentes decisiones, el material, que quiere compartir, ahí, va a empezar a involucrar, al usuario, con su marca, fíjense, que nosotros, muchas veces decimos, sigo este perfil, porque me encantan, sus videos, involucramos al usuario, con la marca, a partir del video, me encantan, la fotografía, que este perfil comparte, es una fotógrafa, que se trata de no sé qué, me encanta lo que hace, es que son, este es un perfil, de simplemente textos, o son frases, a mí me encantan, las frases que se comparten ahí, están brindando material, están brindando, los datos, súper importantes, todo el tiempo, me gusta mucho, esto también, estos análisis, es que cuando yo me siento, con mi equipo de trabajo, cuando vamos a diseñar, la estrategia, con mi equipo de trabajo, también nosotros decimos, bueno, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo deberíamos difundirlo, y como cuando lo estemos, difundiendo en redes, cómo hacemos, para que nuestros usuarios, nuestra comunidad, se involucre, con nuestra marca, cuál debería ser, el mejor tipo de contenido, obviamente, el que esté al alcance, y a las posibilidades, de lo que nosotros hacemos, aquí, damos por hecho, me imagino yo, que estamos, quienes asistimos, a este seminario, asistimos también, porque queremos conocer, algunas cosas, que podrían funcionar, sin grandes presupuestos, o desde lo básico, no somos expertos, en marketing digital, ni en trabajo, de community manager, ni nada de eso, tal vez también, por eso estamos acá, cierto, entonces en esa medida, también hay que mirar, dentro de las posibilidades, que nosotros tenemos, internamente, cómo deberíamos, producir nuestro contenido, qué contenido, deberíamos producir, y de esa manera, cómo involucrar, a nuestros usuarios, con nuestra marca, que la comunicación, se vuelva, de lado y lado, y, tenemos que ir detrás, de un objetivo principal, la interacción, o con esto, que es supremamente importante, cuando yo estoy trabajando, en redes, y estoy difundiendo, contenido en redes, siempre tiene que ser, el objetivo, la interacción, crear comunidad, a partir de la interacción, del intercambio, la interacción, en Facebook, específicamente, reacciones, sabemos, las reacciones, el corazón, la risa, la molestia, el like, tal, los comentarios, y el compartir, la información, el compartir el contenido, ¿sí? la meta grande, debe iniciar siempre, por el like, uno tiene que ir, el objetivo, tiene que ir por el like, en primera medida, en segunda medida, tiene que ir por el comentario, y en tercera medida, que es como uno de los elementos, más grandes, pero debería ir en esa ruta, es que logremos, que nuestros usuarios, compartan nuestro contenido, el compartir, cuando usted llega al compartir, pues ya realmente, ha logrado muchísimo más, ¿por qué? porque esa persona, le gusta tanto mi contenido, me sigue, y le gusta tanto mi contenido, que además de, consumirlo él, para él, quiere que otros, dentro de su perfil, lo consuman, entonces por eso lo comparto, debería ser la ruta, deberíamos trabajar, para conseguir el like, para conseguir el comentario, y para conseguir, el compartir, ahí habremos completado, ya con el ciclo, y habremos logrado, ese objetivo principal, que debe ser, la interacción, listo, ahora, vamos a hacer, otra especie de diagnóstico, vamos a sumarle, al diagnóstico, que tuvimos la semana pasada, voy a compartirles, realmente, me excuso ahí, porque no se hizo, voy a compartirles, a dejarles, ahorita, terminemos nuestro encuentro, en un ratico, voy a compartirles, la primera presentación, y les voy a compartir esta, porque me interesa mucho, que tengan esos, esos diagnósticos, ese diagnóstico inicial, que les propuse, hace ocho días, y vamos a sumarle, un poquito también, este diagnóstico, de acá, y nuevamente, invitarlos, a que lo hagamos, no dejemos simplemente, el encuentro, como en la charlita, que yo les doy, cada ocho días, sino que realmente, pongámonos muy juiciosos, y miremos, a ver, como, bueno, vamos a hacer las tareas, que propuso Darío, esta semana, a ver, que realmente, si eso funciona, si, realmente voy a reunir, a mi equipo de trabajo, vamos a empezar, a hablar en torno, a estas cosas, a ver si esto realmente, si, si funciona, o, o es más carreta, que me están echando ahí, si, no nos quedemos ahí, simplemente, en estar aquí, una hora y media, sentados los sábados, sino que generemos, más acción, durante la semana, yo les aseguro, que con el solo hecho, de que ustedes reúnan, a su equipo de trabajo, o si están solos, ustedes, se sienten muy juiciosos, y desarrollen estos diagnósticos, les aseguro, que les va a dar muchos elementos, y les va a cambiar muchísimo, la visión, y la percepción, que tienen ustedes, frente a las redes sociales, vamos a desarrollar, una estrategia de contenido, para eso, vamos a prehacernos, unas preguntas, ¿cuál es la interacción, que necesitan mis objetivos? Es decir, ¿cuáles son mis objetivos, realmente? ¿Qué es lo que yo necesito? Yo necesito llegar a grandes superficies, necesito llegar a grandes masas, necesito llegar a muchos perfiles, necesito generar mucha interacción, necesito que la idea se conozca, necesito crear mi comunidad, necesito tener seguidores, necesito generar venta de mis servicios, necesito ofertar servicios, y que esos servicios se vendan, ¿cuáles son los objetivos que tengo? En esa medida, ¿cuál es la interacción, que yo necesito que pase? Que mi contenido se comparta, que mi contenido se descargue, que mi contenido simplemente se siga, se comente, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Cómo necesito que interactúen con mi contenido? Para cumplimiento, obviamente, de mis objetivos. Otra pregunta que debemos hacernos es, ¿yo tengo una comunidad digital? Es decir, ¿tenemos comunidad digital? ¿Cuál es mi comunidad digital? Vamos a hacernos una reflexión, personal y grupal, si trabajamos con una organización, o con un grupo más grande. Tenemos una comunidad digital, es decir, ¿cómo me sitúo yo dentro del mundo digital? ¿Qué tipo de consumidor soy yo? Y en esa medida, ¿qué tipo de productor de contenido soy yo? Tengo, personalmente, tengo un Facebook, tengo un Instagram, tengo un TikTok, ¿qué otras redes manejo? Tengo un canal de YouTube, lo actualizo, lo reviso constantemente, respondo a comentarios, interactúo constantemente, ¿qué tipo de consumidor soy yo? ¿Cómo me veo yo dentro del mundo digital? En esa medida, ¿tengo una comunidad digital? ¿Estoy generando interacción constante? ¿Tengo seguidores? ¿Me siguen realmente personas? ¿Interactúan conmigo? ¿Yo respondo a esa interacción? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer también para medir los niveles. No, es que definitivamente no, no tenemos una comunidad digital creada, todavía no la tenemos. O bueno, ahí está planteado uno de los objetivos iniciales, vamos a crear la comunidad digital. Esta reflexión, compañero, surge cuando usted se posiciona y se hace una reflexión muy personal acerca de cómo está usted inmerso dentro del mundo de la digitalidad, dentro del mundo de la virtualidad y de las redes sociales. Si de entrada nosotros somos ese tipo de personas que nos da, pereza y nos parece tonto este tipo de cosas, como las redes sociales, ya ahí estamos creando un bloqueo y ya hay un pequeño problema. Es que TikTok es demasiado tonto, hay muchas bobadas ahí y eso no sirve para nada, me da rabia ver eso. Ok. Ahí ya estamos creando un bloqueo y estamos creando un problema. Hay que cambiar un poco ese chip porque, como lo decíamos hace ocho días, nadie desconoce que hay una cantidad de contenido muy superficial, por no utilizar otras palabras de espectáculo, pero hay mucho contenido superficial, pero también hay una gran cantidad de contenido muy útil y yo puedo entrar a producir y a consumir ese contenido útil. ¿Sí? Entonces, de entrada hay que situarnos como qué tipo de consumidor digital soy yo. Hay que pensar y contestarlos. ¿Mi comunidad compartiría o interactuaría con mi contenido? Es decir, ¿será que este tipo de videos podrían ser de gusto para mi comunidad? Mi comunidad empezó a acercarse a mí. ¿Por qué? ¿Cuál fue el contenido más estratégico? ¿Cuál fue el que más funcionó? ¿Cuál fue la fotografía que más impacto recibió? ¿La que menos impacto recibió? ¿El video? ¿El enlace que compartí? Donde hay que analizar muy bien esos elementos y decir, bueno, de esto que funcionó, ¿qué fue lo que funcionó? ¿Mi comunidad realmente está interactuando con este tipo de contenido? ¿Será que esto se lo compartiría? Pregunté a uno internamente. ¿Nosotros compartiríamos, perdón, este tipo de contenido? Si nosotros lo vemos desde otra página o desde otro perfil, ¿nosotros lo compartiríamos? Entonces, en esa medida nos daría una idea, a ver si mi comunidad compartiría el tipo de contenido que yo tengo para ellos. ¿Esto es esta pregunta? Pues yo creo que si resolvemos esta pregunta estaríamos resolviendo una cosa grandísima dentro de las redes sociales. ¿No has dicho? Encontraríamos una de las verdades absolutas de esto del mundo digital. ¿Realmente estoy creando contenido con valor para ser compartido? ¿Mi contenido es atractivo? ¿A mí me gusta lo que comparto? ¿Es un contenido estético? ¿Realmente me estoy esforzando en el contenido que comparto? ¿O simplemente yo lo que hago es tomar fotos y subir fotos? ¿Hacer videos y subir videos? ¿Compartir cuanta cosa interesante veo por ahí? ¿O chistosa o divertida o memes? ¿Lo que sea? ¿Realmente le estamos dedicando tiempo al valor como tal del contenido? ¿Estamos preparándolo, lo estamos revisando, le estamos haciendo curaduría a ese contenido, lo estamos discutiendo al interior del equipo de trabajo. ¿Estamos compartiendo contenido de un alto valor gráfico, impactante, relevante? ¿Es mi contenido realmente un contenido que yo consumiría, que mi comunidad consumiría? Eso es una pregunta suprema, supremamente importante. Lo que les digo, obviamente, si tuviéramos la respuesta exacta y concreta a esta pregunta, mejor dicho, cambiamos la historia porque todo funcionaría, ¿no? Que realmente es muy difícil saber en muchas ocasiones qué contenido funciona o no funciona, pero esa brecha se va cortando en la medida en la que yo siempre estoy muy pendiente de cómo interactúa mi comunidad con mi contenido y ahí sé cómo, por qué línea tomar, ¿sí? Hay algunos que se dedican a una sola línea gráfica, hay unos que se dedican solo al video, solo a la imagen, solo al texto, solo no sé qué, pero también hay que estar muy pendientes de eso. Y siempre pregúntense para ustedes, ¿yo consumiría este tipo de contenido que estoy ofreciendo? ¿En esa medida será que mi comunidad lo compartiría, lo consumiría? ¿Es realmente agradable, impactante, estético, bonito, si cabe la palabra, mi contenido para que sea compartido? Otra pregunta que tenemos que respondernos para desarrollar la estrategia. ¿Mi audiencia cómo se involucra con mi contenido, mi comunidad, mis seguidores, mis fans? ¿Cómo interactúa en ello? ¿Cómo está involucrada? Es decir, lo que les he venido como planteando. ¿De qué manera interactúa mi comunidad con mi contenido? Eso es una cosa, compañeros, que no podemos nosotros dejar pasar por alto. A veces son detalles que parecen irrelevantes, pero realmente no lo son. No lo son. Como, bueno, en las interacciones, en las reacciones que reciben mi contenido, hay más likes, o hay más corazones, o hay más me importa, o hay más me molesta. Son cuántas reproducciones las que se hacen. Las estadísticas, que es un punto que vamos a trabajar más adelante cuando trabajemos en Instagram. ¿Cómo revisar las estadísticas, tanto de Instagram como de Facebook? Las estadísticas son un elemento vital que debe estar en constante revisión. ¿Cuáles fueron los horarios en los que más se interactuó con mi contenido? ¿Cuál es el rango de edades? ¿De qué tipo de perfiles? ¿De qué ciudades? Todo ese tipo de cosas hay que estarlas revisando constantemente, porque eso me permite saber a mí cómo está involucrada mi audiencia con el contenido que estoy compartiendo. Eso es un elemento supremamente importante. Y aquí dos preguntitas finales para desarrollar esa estrategia de contenido. Tengo una campaña, es creativa mi campaña. Yo planeo, y ahorita vamos a mirar cómo iniciar la planeación, un formato que les quiero compartir de cómo poder iniciar esa planeación de la campaña, o esas estrategias de contenido. Planeo yo realmente, me tomo el tiempo con mi equipo de trabajo, diseñamos una estrategia por días, por horarios, por rangos, por tipos de contenido. Estamos constantemente actualizándonos en las tendencias que manejan las redes sociales. O simplemente nosotros somos totalmente independientes de lo que esté pasando en la red social y creamos nuestro propio contenido alejado de las tendencias. No está mal, no debería ser de una forma, pero tampoco está mal. Planeamos realmente nosotros nuestro trabajo, o simplemente tome fotos, suba fotos, haga videos, suba videos. Interactuamos. Respondemos. ¿Qué tipo de comentarios sí respondemos? ¿Qué tipo de comentarios no se responden? ¿Qué tipo de mensajes se responden? ¿Qué tipo de mensajes no se responden? Eso forma parte de la planeación. ¿La tenemos? ¿Hacemos planeación? ¿Planeamos realmente para las redes? Y la última pregunta, ¿qué? Esta dependerá, obviamente esta pregunta dependerá de una gran cantidad de cosas, y es, ¿nosotros podemos invertir en anuncios sin publicidad? Es decir, dentro de la planeación que tenemos, y dentro de la estructura que tenemos, y dentro de lo que deseamos hacer, ¿podemos definir un presupuesto para esto? Los presupuestos en Facebook, también lo veremos, eso lo veremos más adelantico, cuando ya nos dediquemos, cuando hablemos de Instagram, vamos a unir todo lo de Instagram con lo de Facebook, y ahí les hablaré sobre las estrategias, desde el presupuesto, desde lo presupuestal también, en anuncios y en publicidad. Que siempre es como un tema que todos queremos saber, ¿cómo se anuncia? ¿Cuánto me gano? ¿Cuánto debo pagar? ¿Eso cómo realmente impacta? Es un tema supremamente importante cuando yo voy a trabajar en redes. Pero lo que hay que decir al interior del equipo de trabajo es, estamos dispuestos, o sea, tenemos el presupuesto para invertirlo, y estamos dispuestos a invertir en publicidad. O sea, sabemos cómo funciona, nos vamos a arriesgar a hacer unas inversiones. Las inversiones en publicidad en las redes sociales, compañeros, eso varía desde 3 mil pesos, hasta todos los millones que usted quiera invertir, y cada uno va a tener su impacto, ¿sí? Y siempre serán muy funcionales. Realmente la inversión en anuncios y en publicidad, muy bien trabajada, bajo una campaña muy bien organizada y estructurada, realmente puede ser muy funcional para lograr el impacto, y para lograr el, como la expansión que yo necesito. Bueno, vamos a otra pausita acá, me gustaría escucharlos, ojalá otras personas, que no se me duerman por allá, que no se me pierdan detrás de esas pantallas. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Tenemos alguna duda? ¿Hemos pensado en alguna de estas preguntas en algún momento? ¿Nos hemos sentado a planear a partir de esto? ¿Nunca lo habíamos pensado de esta manera? ¿Podríamos responder algunas de estas preguntas? Cuéntenme, de verdad me gustaría mucho poder escucharlos. ¿Quién quiere compartirnos sus percepciones, de respondernos alguna pregunta? ¿Con los cuentos si las habían tenido en cuenta? ¿O esto es totalmente nuevo para ustedes? Cuéntenme, ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Nadie? No sean así, no me abandonen por acá, no me hagan sentir que estoy solo en esto. Nos gustaría, me gustaría escucharlos, y nos gustaría escucharnos. Cuéntenos. por ahí, o alguien que quiera dejar alguna idea en el chat. O que nos quiera compartir. Está. Ya. Cuéntenos a ver, compañeros, me gustaría de verdad mucho poder escucharlos. Muchísimo, me gustaría poder escucharlos, a ver, ¿cómo es que les ha ido a ustedes hasta el momento con esto? ¿Alguien por ahí? Arriesguense, tranquilos, no sean tímidos ni generosos. En la interacción podemos generar mucho aprendizaje. ¿Por qué tan tímidos hoy? ¿Qué pasó hoy con esa timidez de ustedes? No estamos para compartir hoy información. Johnny, Johnny, veo tu mano levantada. Para compartir, ya que nadie les comparte. pues, vale, vale. Sino que, reforzando aquí todo lo que usted dice a través de las, de lo que es el marketing, y a través de tener una estrategia, eso es muy importante para elevar, no solo los likes, sino también elevar las personas que lleguen a su grupo, o a, o a ser parte de lo que usted está haciendo. Igual, pues, no son tanto los recursos, sino la disponibilidad que usted tenga para empezar a ser más creativo. Hay muchas herramientas, hay muchas aplicaciones, hay muchas cosas que usted puede poner en juego. y igual no es tanto, perdón, no es tanto de repetir, no es tanto de, de copiar, sino de, de tener como una base de lo que los otros están replicando, lo que está en tendencia, y a través de eso, formulando. Es muy importante tener en cuenta eso también, que a través de lo que los demás hacen, usted también puede empezar a fabricar, y empezar a producir a través de lo que usted hace. Hay muchas herramientas a la disposición, es que hay más que todo hay que jugar con la creatividad, porque pues, igual no hay una fórmula para el éxito, ni para decir que usted va a triunfar en las redes sociales. El hecho es empezar a tener, ser más consecutivo, y tener un cronograma, que es lo más importante, de cuántas veces usted va a publicar en la semana, cuántas veces usted va a funcionar, y cómo es que va a funcionar. Eso es muy importante, porque muchas veces se lanza contenido, y contenido, no es una secuencia, sino ver cómo se va a empezar a formular, respecto a lo que uno hace. Hay muchas herramientas, hay demasiadas herramientas. Igual, todo está en la participación, si usted interactúa con el público, no va a crecer, si usted no tiene una estrategia, es muy difícil lanzar, todo este tipo de información al aire, es bueno, lo que son las redes sociales, como Facebook, como Instagram, Whatsapp, hay muchas herramientas en este momento funcionando. Ok, Johnny, muchísimas gracias, muy amable, muy pertinente siempre, tus aportes también, frente a esto, también dado desde la experiencia del trabajo, que tú, ya nos habías contado, que realices. Vamos, ya que ya casi vamos a ir cerrando, quiero mostrarles como algunos elementos que podemos nosotros tener en cuenta a la hora de empezar a planear la estrategia de contenido. Cuando yo estoy planeando una estrategia para redes sociales, lo que tengo que hacer es plantearme objetivo, qué es lo que quiero hacer, a dónde quiero llegar, a quién quiero llegar, cómo quiero llegar. Bien, en esa medida, entonces nosotros tenemos que empezar por una campaña, hay que crear una campaña, siempre, por eso les digo, hay que tomarnos el tiempo, hay que resolver las preguntas de los diagnósticos que se han hecho, hay que reunirme con mi equipo de trabajo, y hay que planear, es importantísimo, planear, hacer una campaña, y obviamente que esas campañas sean creativas, para que me genere, ¿qué? un posicionamiento. Yo necesito saber si los objetivos que yo voy a plantear son comerciales, realmente, hasta qué punto. Lo que nosotros necesitamos es una venta de nuestros servicios, o nosotros necesitamos simplemente un recorrido, reconocimiento, o que nos, que nos conozcan, que nos reconozcan, y que nos sigan, o nosotros necesitamos que nos sigan, para después empezar a generar una rentabilidad a partir de la venta de mis, de mis servicios. puede ser que yo lo que esté buscando es monetizar directamente desde las redes sociales, o puede ser que yo simplemente me quiera dar a conocer para que mi producto, mi servicio, se compre, para lo que yo hago, para que esa actividad cultural o artística a la que ustedes se dediquen, se compre, ¿sí? Eso hay que definirlo dentro de los objetivos. Eso es muy importante definirlo dentro de los objetivos. Y hay algo muy, muy, muy importante, ojo con esto, que tiene que ver con el tipo de contenido que se comparte, y es que tienen que haber unos objetivos secundarios. Digamos nosotros, por ejemplo, nuestro objetivo principal definitivamente es el reconocimiento, queremos darnos a conocer, queremos que la gente sepa de nosotros, queremos ampliar nuestra comunidad cultural y artística, y queremos que se sepa que nosotros existimos, que nos sigan, que si tenemos una presentación en tal lado, sepan dónde es, que si estamos participando en el festival de no sé qué, nos estén siguiendo y estén compartiendo información sobre nosotros, bien. Pero también yo tengo que apuntar a unos objetivos secundarios, ¿sí? Digamos que sea la monetización, que sea la interacción, ¿sí? Sobre todo eso, la interacción. Yo tengo que aprender a compartir otro tipo de contenido, aparte del contenido grande, en que muestra mi organización, tengo que aprender a compartir otro contenido que sea un eje de comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hablemos de una organización que se dedica a la danza. Entonces, mi grupo de danza, el contenido que nosotros definimos que íbamos a compartir, porque necesitamos simplemente que nuestro arte se vea, compartimos presentaciones, compartimos coreografías, compartimos fotografías de nosotros participando en tal lado o bailando en tal lugar, y eso es, compartido muy, un contenido muy estético, muy estructurado, muy organizado, muy limpio, muy bonito, pero resulta que también nosotros queremos generar una interacción más personal con nuestros seguidores. Entonces, también, uno de los ejes de comunicación que vamos a tomar es, hacer un detrás de cámaras, de una de nuestras coreografías. Vamos a hacer un en vivo cada ocho días o cada quince días con nuestra comunidad, y dos personas de nuestra organización se van a sentar, se van a sentar frente a la pantalla, y van a compartir con sus seguidores, van a programar un live, vamos a estar hablando una horita, media horita con nuestros seguidores, háganos preguntas, queremos compartirles algunas imágenes detrás de cámaras de lo que nosotros hacemos, queremos compartirles cómo se hace esto que nosotros hacemos, vamos a compartir un ensayo, hoy les vamos a presentar un live de nuestro ensayo, vamos a hablar con nuestro público, ese tipo de cosas que son ejes de comunicación, deberían ayudarnos como objetivo secundario a tener más cercanía con mis seguidores, porque recuerden, ustedes están buscando crear una comunidad para tener seguidores que sean fanáticos de lo que ustedes hacen, que sigan su producto, su servicio, su arte, que se enamoren de él, en esa medida, cuando uno se enamora del producto, pues se enamora de quien lo produce, es tan sencillo como decir, a mí me gusta la canción del artista, pero a mí también me gusta el artista, quiero saber del artista, quiero conocer un poco de él, ¿sí? Entonces, ese tipo de estrategias también funcionan mucho, no quedarnos simplemente con lo grande y lo bonito, con la coreografía, con la participación en el festival, con el video hermoso bailando, no, también vamos a mostrarles cómo funcionamos nosotros detrás, vamos a invitarlos a un ensayo de nosotros, vamos a contarles cómo se arma una coreografía, vamos a hacer un live, hoy vamos a conocer a tal persona, vamos a montar una foto o un pequeño video de nuestro director, hoy queremos que conozcan a nuestro director, algunos datos concretos, específicos, lo que se quiera compartir, muy puntual, dentro de ocho días vamos a conocer a nuestro coreógrafo, vamos a conocer a nuestro miembro más antiguo, vamos a conocer a nuestro nuevo miembro, vamos a compartirles una vida que tuvimos a un festival, una presentación que tuvimos en tal lugar, ese tipo de cuestiones, que entran ya como dentro de la intimidad de la organización, o del grupo como tal, funciona mucho cuando se está expandiendo, cuando se está difundiendo contenido cultural, por lo que les digo, porque uno empieza a enamorarse de la obra, pero después de que se enamora de la obra, se enamora del creador de la obra, y esa debería ser otra estrategia, que se enamoren, como objetivo secundario, que se enamoren del artista de la obra, cuando hablo de enamorarse, le hablo de que lo sigan, de que sean sus fanáticos, de que compartan su contenido, entonces ese tipo de estrategias funcionan muy bien, bueno, vamos a pasar esto un poquito, porque quiero empezar, quiero mostrarles un formato, que les va a ser de mucha utilidad, es un formato nomás, esto no es, esto no es, como les digo, no es único, no es, no es mío, ni siquiera es mío, esto lo creamos, al interior de una organización, y nos puede ser muy funcional, para empezar a diseñar la estrategia, simplemente les voy a mostrar los ítems, se los voy a compartir, para que ustedes como tareita, empiecen a trabajar en él, vamos a animarnos a empezar con nuestra estrategia, nuestra estrategia de contenidos, para eso, les voy a compartir, permítanme un segundito, lo busco por acá, se nos va acabando el tiempo, pero, creo que alcanzamos, bien, este es, un, un formato, de un ejemplo, de planificación para redes, esto es un archivo de Excel, vuelvo y les digo, esto no es palabra sagrada, ni es un formato único, ni es el más funcional, funciona muy bien para nosotros, para lo que nosotros hacemos, esto, este formato, se creó, en ayuda, con una persona experta, en marketing digital, para una organización en Pereira, que se llama, la Tropa Teatro Pereira, un grupo de teatro, al que yo pertenezco, desde el área de comunicaciones, y en este planeador, en este planificador para redes, nosotros lo que hicimos, fue que diseñamos, toda la estrategia, para una campaña, que teníamos específicamente, de un proyecto, un proyecto, que se ganó con una organización, teníamos que hacer, una serie de presentaciones, y para la, para la, para el grupo de teatro, para la organización Tropa Teatro, siempre es muy importante, que todo ese, todo eso que ellos hacen, a nivel artístico, sobre el escenario, se comparte, se difunda, a través de redes sociales, la, la Tropa tiene, dos objetivos, dentro de la, dentro de las redes sociales, crear, eh, comunidad, crear seguidores, que sean reconocidos, que la gente los reconozca, y monetizar, la idea también, de esta campaña, era lograr llegar, a, a unos niveles, en los que ya se pudiera, empezar a monetizar, a partir de esto, esto, como pueden ver acá, compañeros, tiene diferentes, eh, diferentes pestañas, de acuerdo a las necesidades, a lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, nosotros decíamos, bueno, vamos a empezar a trabajar, por semanas, esta va a ser, ¿qué semana? Poníamos la fecha, ¿esta qué semana hay? ¿La semana uno, la semana dos, la semana cada? ¿Bien? ¿A qué horas vamos a, ¿cuándo vamos a publicar? Tengo un micrófono, por ahí abiertico, les agradezco si me colaboran, tenemos por ahí un micrófono, a ver de quién es, gracias, muy amables, eh, ¿qué herramienta vamos a utilizar? Cuando hablamos de la herramienta, nosotros nos estamos refiriendo, a la red que vamos a utilizar, vamos a trabajar en esta fecha, en este horario, vamos a trabajar en Facebook, vamos a trabajar en Instagram, vamos a trabajar en TikTok, vamos a trabajar en Twitter, ¿dónde vamos a trabajar? ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y acá, nosotros, en el hecho, es si eso se cumplió, o no se cumplió, ¿sí? Esto es como una generalidad, ya vamos a empezar a desglosar. Resulta que tenemos una, una, tenemos una pestaña, acá, esta pestaña, el contenido. Entonces, nosotros decíamos, acá, en este contenido. Bueno, ¿cuándo lo vamos a hacer? Para este caso, el 10 de junio. Es importante la obra, en ciertos casos, ¿qué es exactamente lo que vamos a compartir? ¿Qué actividad es la que vamos a compartir? Para este caso, nosotros, en este ítem, esto es simplemente un ejemplo, vamos a compartir el afiche oficial, de la campaña. Era una campaña, de una gira, que se estaba haciendo, por diferentes ciudades del país. Esta era la gira Caribe, unas ciudades del Caribe, estaban Cartagena, Río Bacha, no sé qué. Teníamos un afiche oficial de esa campaña, entonces dijimos, bueno, el 10 de junio vamos a arrancar, con la presentación del afiche oficial. Descripción, es decir, ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿Qué es lo que queremos que se comparte? Para este caso, el nombre del evento, el nombre de la gira, las ciudades que se va a tener, las fechas en las que se va a estar, y los logotipos de los patrocinadores, porque esto tenía patrocinadores. Entonces decíamos, vamos a compartir en esta fecha, el afiche oficial, y va a concluir esta información. ¿Sí? Este ítem, estos ítems, simplemente los creamos nosotros. ¿Sí? Ustedes pueden tomar esto como referencia, vuelvo y les digo, esto es para compartirlo, esto no es un documento único, y secreto, para nada, esto lo encuentran, encuentran muchos otros formatos en internet también, este nos parece importante, y esto lo creamos entre nosotros. Hay una sugerencia de uso de imagen, nosotros dijimos, bueno, vamos a utilizar la imagen intercalada de los personajes principales, el plus será Pinocho por su popularidad, Pinocho es una de las obras de teatro del grupo, y puede ir en el medio de la imagen la palabra Pinocho. Entonces, estamos hablando del diseño, vamos a diseñar un afiche que contenga esta información, y que se intercale entre los principales personajes, pero que siempre es más importante, sea Pinocho. Entonces vamos a compartir imágenes de él. También poníamos el copy de una vez, es importantísimo que cuando ustedes hagan planeación, compañeros, cuando estén creando su estrategia de contenido, de una vez tengan listos los copies. ¿Qué son los copies? El texto o el post, el texto que va a ir acompañando la presentación o la publicación. Un error que comentemos muchísimo nosotros es publicar desde nuestro celular, tomamos, subimos la foto, y ahora ¿qué pongo? Como, a ver, ¿qué pongo acá? Ese es un error terrible. No trabajemos sobre el momento, no trabajemos, obviamente habrán cosas que se pueden publicar sobre el momento, dada su relevancia, pero siempre esto tiene que formar parte de una planeación, por eso se deben planear hasta los copies, es decir, hasta lo que se va a postear el texto, debe estar listo para postearse. Bien. Acá decíamos exactamente, exactamente tal cual como está acá, tal cual aparecía en las redes sociales. Y una vez para que sigan ahí a la tropa teatro. Los hashtags que son importantes, cuando lleguemos a hablar de Instagram, les voy a hablar más o menos, un poco más detallado de que son los hashtags para quienes no lo conocen, y su utilidad, y el uso que deberíamos darles realmente, porque a veces se excede en el uso de hashtags, y eso realmente no es conveniente. Entonces, fíjense acá, esto es más o menos, el ejemplo de cómo nosotros planeamos unas actividades muy concretas. ¿Cuándo se va a usar? ¿Qué se va a usar? ¿Cómo se va a usar? ¿Cuánto tiempo se va a usar? ¿Cuál es el copy que se va a utilizar? ¿Y cuáles son los hashtags que se va a utilizar? ¿Sí? Cuando, digamos, todo el equipo de trabajo se reúne en torno a esto, ustedes dicen, bueno, esta semana, lunes de trabajo, este lunes no vamos a ensayar, este lunes nos vamos a sentar a planear el trabajo en red. Empecemos. ¿Qué material hay? ¿Qué fotografías tenemos? ¿Qué eventos vamos a compartir? ¿Qué video tenemos? ¿No tenemos? Empecemos a producirlo. ¿Qué imágenes gráficas tenemos? ¿Cuándo las vamos a compartir? ¿De qué manera se van a hacer? ¿Cuál va a ser el intervalo de tiempo que vamos a utilizar? ¿Cuál es el copy que vamos a poner? ¿Qué hashtags serían los más pertinentes para eso? ¿Qué hay de tendencia? ¿Cuáles son las tendencias de esta semana en redes? ¿De qué se está hablando? ¿Cuál es el meme de moda esta semana? También es importante saber ese tipo de cosas. ¿Cuál es el tema que se está moviendo en redes a nivel, no sé, Colombia, a nivel Latinoamérica? ¿Qué ha pasado? ¿Qué nuevo meme se ha creado? ¿Qué personaje famoso dio por ahí, papá, y le crearon un meme? Vamos a aprovecharnos y vamos a crear nuestro meme con esta imagen también. Ese tipo de cosas, compañeros, son la planeación. A eso me refiero cuando les hablo de estrategia y cuando les hablo de planeación. Y se debe hacer en un archivito de este tipo. Vuelvo y les digo, esto es algo que nos ha servido a nosotros. No necesariamente tiene que ser de esta forma. Ustedes pueden crear su propio formato. Cuando esto ya está organizado, pues es muy sencillo. Ya solo la persona que va a estar encargada ya sabe lo que tiene que hacer. Las publicaciones también se pueden programar. Es algo que les voy a enseñar también, a programarlas para cierto tiempo, para no estar todos los días ahí. Yo las puedo programar para que se publiquen durante ciertas horas y días en unos lapsos de tiempo. ¿Bien? Resulta que en este formato para nosotros también es muy importante, por ejemplo, tenemos una pestaña de contactos. Porque nosotros también necesitamos empezar a crear comunidad, rodearnos de la gente que a nosotros nos interesa muchísimo. Entonces, por ejemplo, tenemos este control de lista de contenido de corporaciones y empresas. Esto simplemente se los puse a manera de ejemplo. Entonces, bueno, tenemos, como íbamos para la costa, entonces, una de nuestras presentaciones era en la Universidad del Atlántico. ¿Cierto? Entonces, para nosotros era muy importante empezar a tener la información de esa universidad. ¿Dónde quedaba? ¿Cuál era su correo? ¿Su teléfono? ¿Su Facebook? ¿Su Instagram? ¿YouTube si tienen? ¿Y su página web? Es muy importante. Para nosotros era muy importante esto. ¿Por qué? Porque nosotros con estos datos podíamos a ellos, los podíamos taggear. Perdón. Los podíamos etiquetar dentro de nuestras presentaciones. Entonces, decimos, nos vamos para la Universidad del Atlántico, nuestras funciones hoy en la universidad, vamos a etiquetar a estas personas. Entonces, por eso es muy importante llevar esa lista de contactos. ¿Quiénes nos interesan a nosotros? Empecemos a armar nuestras bases de datos. ¿Quiénes nos interesan? Empecemos a seguir páginas o a etiquetar páginas que tal vez nos puedan ayudar a compartir. Hay páginas dedicadas única y exclusivamente a compartir información. Por ejemplo, nos hablaba hace ocho días de Ciudad Cultural, acá de Pereira, de Plan C. Ellos son una organización, se dedican a muchas cosas, pero dentro de ellas, ellos siempre están compartiendo la información cultural y artística de la Semana de Pereira. Ese es un aliado estratégico, supremamente estratégico. Entonces, vamos a empezar a seguirlo, vamos a interactuar con el contenido de ellos para que ellos interactúen con nuestro contenido. Vamos a publicar nuestra presentación y vamos a compartirla con ellos para que ellos se enteren y nos ayuden a difundir el contenido. Por eso, estas bases de datos son tan supremamente importante tenerlas, de nuestra comunidad estratégica. Hay una comunidad de seguidores, pero también hay una comunidad estratégica. Vamos a buscar a esa comunidad estratégica para estarla siguiendo, para estarla etiquetando, para interactuar con ellos, compartir su contenido, dejarles reacciones, para que ellos también sepan que existimos y empiecen a hacer lo mismo con nosotros. Y es un trato que hacemos en redes sin hablarlo directamente, pero es un trato que hacemos entre todos. Bien. Tenemos una pestaña de contactos de medios también. Esto es, vuelvo y les digo, simplemente ejemplos. Vea, casualmente acá teníamos a CIVA Cultural, es un aliado estratégico, siempre tratamos de etiquetarlos a ellos porque ellos siguen mucho nuestro contenido, entonces nos ayudan a expandir toda nuestra información. Los medios, siempre será muy importante cuando yo estoy hablando de contenido cultural, porque yo estoy promocionando un evento como tal, estoy promocionando un concierto, una presentación, un festival. entonces siempre es muy importante que los medios estén ahí metidos, obviamente. el periodismo digital ahora se encarga de eso, de estar metido dentro del computador buscando a través de las redes sociales saber qué es lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos que estar ahí metidos para que nos vean a nosotros también, no alejarnos de eso. ¿Listo? Entonces esas bases de datos, tenemos una base de datos de contactos, gente que nos interesa a nosotros con la que nos interesa relacionarnos, y una base de datos de contactos de medios, de gente que nos interesa dentro de los medios de comunicación, que nos sigan a nosotros y que se enteren de nuestro contenido. Bien. Tenemos esta pestañita de estadísticas que me parece a mí absolutamente importante. Yo les digo, cuando abordemos el tema de Instagram, les voy a mostrar cómo poder hacer seguimiento de las estadísticas tanto de Instagram como de Facebook, porque ese elemento es supremamente vital para poder diseñar las siguientes campañas o para poder trabajar sobre la que estemos trabajando y organizarla dependiendo de lo que esté sucediendo, ¿no? Entonces nosotros acá decimos, bueno, ¿qué pasó? A esta publicación que se transmitió, que fue una transmisión que se hizo a través de YouTube, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos hasta el momento nosotros? ¿Cuántos suscriptores tuvimos? ¿Cuántas listas? ¿Cuántos likes tuvo esa publicación, ese video que se transmitió en vivo? ¿Sí? El control estadístico, digamos, para las campañas publicitarias, nosotros hicimos una inversión para una publicación en específico, hicimos una inversión de 80 mil pesos. Esa inversión tuvo un alcance de 157 mil likes a esa publicación y entrevistas e interacciones. Vistas, interacciones y likes tuvo 157 mil interacciones. Quiere decir que con esos 80 mil tuvimos ese alcance. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque me va a permitir llevar un control. ¿Con cuánto empecé? ¿Con cuánto terminé? ¿Cuántos seguidores habían al inicio de la campaña? ¿Cuántos seguidores al final de la campaña? ¿Cuántas interacciones tuve? ¿Cuánta inversión se hizo? ¿A qué se le invirtió? ¿A qué tipo de contenido se le invirtió? ¿A qué contenido no se le invirtió? ¿Sí? Esa información es muy, muy, muy importante que la tengamos presente. ¿Listo? Como pueden ver vuelvo y les digo ya para que cerremos que no me pasó un par de minuticos ya voy terminando. Como pueden ver acá compañeros que es lo importante de que tengamos presente en esto. Este no es un formato único ni secreto ni sacralado ni nada por el estilo. Lo creamos nosotros con una asesoría de alguien que sabía muchísimo del tema y lo empezamos a trabajar a medida de nuestra necesidad. Ustedes pueden crear su propio formato muy básico como ¿Qué vamos a publicar? ¿Cuándo lo vamos a publicar? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a contener? ¿A quiénes vamos a etiquetar? ¿Qué hashtags va a tener? ¿Cada cuánto lo vamos a publicar? Y nos vamos a armar un cronograma de publicaciones. El más importante siempre será este el del contenido. El del contenido. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Qué va a contener? ¿Cómo se va a utilizar esa imagen? ¿Y qué va a decir? Yo puedo hacerlo para planear semanal. Puedo hacerlo para planear quincenal. Puedo hacerlo para planear mensual si ya nos tenemos mucha confianza y hemos adquirido experiencia en esto. Pero lo más importante de todo esto es que hay que planearlo y seguirlo. No basta simplemente con montarlo y ya. Ahí se fue. Esto hay que planearlo, organizarlo, discutirlo al interior del equipo de trabajo y hacerle un seguimiento constante a esta planeación para mirar qué funciona y qué no funciona. Vamos a crear una nueva casita por acá y decir, bueno, observaciones. Esta campaña fue muy funcional, tuvo tantas interacciones. Esta publicación realmente no funcionó tanto, no gustó mucho. Vamos a analizar al interior del equipo qué fue lo que pasó, si la fotografía no gustó, si el video no impactó. qué pasó realmente. Esas conversaciones hay que tenerlas al interior de los equipos de trabajo. Por eso, vuelvo y les digo, esto requiere de tiempo y paciencia. Hay que ser pacientes y hay que saber tener tiempo para invertirle realmente tiempo a estas campañas y a estas estrategias de contenido. Bueno, compañeros, esto es lo que tenía para compartirles el día de hoy. Cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran aportar? Esto les parece que les puede ser funcional. Realmente ya lo conocía, no lo conocía. necesitan que les comparta el formato. Cuéntenme, a ver. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna? Buenos días, Dari, ¿qué más? Hola, Will. Estoy acá con Julia. Hola. Hola. Pues, bueno, no, muy interesante. Pues, digamos que todo esto que tú nos dices nos aterriza como más, digamos, todas las ideas y la idea de la planeación está supremamente interesante. digamos que nosotros desde el colectivo lo que nosotros más queremos es como visibilizarnos, darnos a conocer y pues, ahorita, a finales de octubre nosotros cumplimos nuestros dos años de creación. Entonces, yo le comentaba ahorita a Julia que rico ser esa idea de un live en vivo donde vamos a una pequeña estrategia también y darnos una celebración de cumpleaños porque nosotros arrancamos primero con muchas personas y al final como los procesos se van retirando por múltiples activos y ahorita ya vemos como unos integrantes nuevos también y bueno quiero hacer ese live donde yo pues obviamente como director también voy a hablar un poco del proceso y que los chicos cuenten cómo se han venido a partir de ahí generar unos contenidos y empezar a planear ese encuentro que me parece importante y ese planeador de estrategias y de bueno de muchas cosas que se vienen es chévere me gusta muchísimo esa idea de esa planeación me parece muy 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 interesante muchas gracias no a ti Wilson muchas gracias entonces mira esto es muy importante porque que tienen ustedes aquí ya ya ustedes de entrada tienen van a tener un evento tienen un buen tiempo para hacerlo esta semana pónganse muy juiciosos ya definieron que ustedes lo que necesitan es crear su comunidad y que lo reconozcan que la gente sepa que el colectivo como tal existe entonces vamos a empezar a estar como queremos estar en boca queremos difundirnos entonces una buena estrategia bueno vamos a reunirnos esta semana y una buena estrategia es cómo hacer para llegar hasta el día del evento vamos a planear para un evento entonces empecemos a planear como la convocatoria para que la gente llegue ese día para que se motive para que llegue ese día cuántas publicaciones vamos a hacer hablando sobre el tema cómo es para nuestro cumpleaños entonces vamos a estar compartiendo contenido de lo que hemos realizado durante todo este tiempo vamos a planear contenido nuevo vamos a tener una sorpresa digamos para ese día van a conocernos es decir hay que ir motivando a las personas para que lleguen hasta ese evento eso les va a permitir que la gente se motive primero y a que puedan recoger muchísimas más personas hasta el día del evento entonces como ya tienen una excusa que es su evento entonces aprovechenlo y explotan para que la planeación toda la programación que hagan de aquí hasta allá sea enfocada a ese evento entonces no sé publicaciones diarias sobre el evento o cada tantos días material que tengan antiguo porque queremos que vayan reconociendo todo lo que ha sido el colectivo durante estos dos años como ese tipo de cosas este sentarse a pensar lo cual debería ser mejor la mejor estrategia para llegar a un live es que ese día queremos hacer un live vamos a preparar todos los dispositivos técnicos conexión enlaces bla 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 y vamos a hacer que nuestra gente se motive lo suficiente para llegar hasta ese día y que se emocionen realmente de que llega el día en que vamos a celebrar el cumpleaños con el colectivo esa debería ser como la estrategia ¿listo? entonces bueno les agradezco muchísimo compañeros muy amables a todos ustedes por su asistencia seguimos muy conectados en redes esta semana por favor tanto en el grupo de whatsapp como en el grupo de facebook les voy a compartir las presentaciones y les voy a dejar este planeador también y vamos a empezar a ponernos algunas actividades para que estemos muy conectados esta semanita con respecto al trabajo ¿sí? los espero entonces dentro de ocho días muy juiciositos con un nuevo tema y que me cuenten también cómo les fue esta semana empiecen a trabajar no dejen esto simplemente aquí en palabras mías que es un fin de semana empiecen a trabajar en sus en sus estrategias de contenido muchísimas gracias a todos les deseo un feliz resto de día y un feliz fin de semana chao dari muchas gracias muchas gracias que estén muy bien hasta luego muchas gracias gracias a ustedes gracias 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 Gracias.